¿Qué es la responsabilidad social en el Perú? ¿Qué es la responsabilidad social en el Perú? La responsabilidad social en el Perú es la responsabilidad social en el Perú. ¿De acuerdo? Y en ese sentido pues tiene la visión de ser el mejor banco comercial dirigido justamente a los clientes, a las empresas, a los accionistas y a la sociedad. Y siempre ha tenido una vocación muy fuerte hacia la educación. ¿Por qué? Porque justamente apoyando a la educación y en particular en el caso del Banco Santander apoyando a la educación superior, pues está aportando y colaborando con el progreso de la sociedad. Finalmente, estos profesionales mejor preparados, más sólidos y con mejores oportunidades son las personas que van a dirigir los destinos del país, van a ser los empresarios del futuro, van a ser los emprendedores y por lo tanto estos son los que van a realmente llevar las riendas de la economía del país. Entonces, es una forma de contribuir justamente al progreso. ¿Qué es la red Universia y ya con cuántos portales cuenta? Bueno, Universia es una de las principales iniciativas que tiene el banco en el tema de educación. Universia es la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa. En este momento está compuesta por 1.345 universidades iberoamericanas, de las cuales 65 universidades son peruanas, tanto públicas, privadas, de Lima y prácticamente todas las regiones del país. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo funciona Universia? Bueno, para comenzar, bueno, ya hemos dicho es una red, lo que hay que mencionar es una red ¿para qué? Sí. Entonces, en ese sentido, pues, mencionar que lo que hacemos nosotros es desarrollar proyectos compartidos con las universidades. Proyectos que de pronto, digamos, no tiene sentido que sea hecho por una sola universidad, ya sea por la magnitud del mismo proyecto o porque si no es un proyecto de colaboración en donde participan varias universidades y comunidades universitarias de varias universidades, pues, realmente no se están enriqueciendo unos con otros, ¿no? Entonces, es desarrollar proyectos que además puedan implicar la vinculación con la empresa. ¿Cómo surge el desarrollo de la oferta y la demanda en cuanto a los universitarios, miles de universitarios, cientos de miles que egresan año a año y las empresas? Sí, en ese sentido me gustaría enfocarme en las líneas que nosotros desarrollamos. A ver, número uno, tenemos el impulso de una gran comunidad laboral en la región, en Iberoamérica. En este momento, esta comunidad laboral que la hacemos en alianza con Trabajando.com nació en el año 2008 y lo que buscamos es fomentar el primer empleo universitario. Y cuando hablamos de primer empleo universitario nos referimos tanto a las prácticas preprofesionales como también al primer empleo, ¿no? Consideramos esto que las prácticas preprofesionales, pues, realmente son una manera que tiene la empresa para captar talento joven, por un lado, y por otro lado, al joven a acercarse a ese mundo real al cual va a pertenecer esto luego de terminar sus estudios universitarios, ¿no? En ese sentido, la comunidad laboral significa el implementar portales de empleo en Internet tanto en la oferta como en la demanda, ¿no? Y tenemos más de 2.300 portales de empleo instalados en, esto, tanto Universia como en Trabajando.com pero también los tienes en gremios, medios de comunicación, gobiernos locales, gobiernos regionales y, por supuesto, toda la demanda de empleo estamos hablando de las mismas universidades, institutos y otros, y otras instituciones. ¿Qué balance tienes acerca de estos portales? ¿Qué están generando? Bueno, nosotros estimamos que desde el año 2007, porque empezamos un poco antes en Perú con un proyecto local hemos apoyado a, digamos, a colocar alrededor de 180.000 jóvenes en tanto prácticas como primer empleo. Solamente el año pasado, en el 2014, para darte algunas cifras, nosotros estimamos que entre los 11 países hemos apoyado intermediar 1.100.000 empleos, de los cuales 406.000 requerían titulación universitaria de los cuales 7% eran de Perú, estamos hablando de alrededor de 32.000 personas jóvenes colocados en prácticas y primer empleo universitario, más o menos. El tema de las becas, las becas universitarias que genera el Santander, ¿cómo funciona? Mira, dentro de las iniciativas que tiene el Banco Santander de Apoyo a la Educación Superior, el tema del impulso a la movilidad es muy fuerte. ¿De acuerdo? El año pasado tuvimos el tercer encuentro internacional de rectores en Río de Janeiro, participaron alrededor de 1.100 rectores de todas partes del mundo, de muchos países, realmente no solamente iberoamericanos. y de ese encuentro salieron dos cosas. Por un lado, la Carta de Río, que es como una especie de hoja de ruta para la Universidad Iberoamericana y que tiene 10 claves estratégicas y 11 propuestas. Y, digamos, dentro de ellas una que es muy importante es el fomento de la movilidad de estudiantes, de profesores y de investigadores. Y en esa línea, el Banco Santander comprometió para los próximos cuatro años 700 millones de euros para ser dirigidos en proyectos de educación superior, entre los cuales el tema de la movilidad es muy fuerte. Por ejemplo, hace no mucho, con la Secretaría, estamos hablando de este mes, se firmó un convenio con la Secretaría General Iberoamericana, o sea que, digamos, lidera Rebeca Greenspan, en la que estuvo Enrique Iglesias, el aporte por parte de Santander para que se otorguen 40 mil becas. Y de esas 40 mil, pues, un muy buen grupo son para estudiantes iberoamericanos. Adicionalmente, digamos, esperamos, ya que se defina también para el Perú un programa específico de becas que cuando tengamos la información esperamos también anunciarlo muy, muy, muy pronto. Y estas becas son justamente para fomentar la movilidad de estudiantes y jóvenes profesores e investigadores. Estos 700 millones comprometidos por el Banco Santander, ¿para qué periodo es? Cuatro años, cinco años. Cuatro años. Así es. Hasta el próximo encuentro de rectores que se va a llevar a cabo el 2018 en Salamanca, conmemorando los 800 años de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, el Banco Santander también tiene una importante alianza, por ejemplo, con Fía y Alegría. Ha implementado aulas informáticas en su colegio desde el año 2003. Quería que nos amplíes un poquito esta información. Sí, es un proyecto que lleva el mismo banco desde el año 2003. ¿Cómo nació la idea? La verdad que es un proyecto muy bonito. Bueno, Fía y Alegría es una organización reconocida, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y en ese sentido, pues, conociendo la seriedad de la propuesta de Fía y Alegría, pues, el Banco Santander apostó por mantener una alianza de colaboración y de apoyo. Hasta la fecha, pues, esto se ha implementado en colegios de Fía y Alegría 26 aulas informáticas. 26 aulas informáticas. Ya, y eso desde el año 2003. Entonces, pero no se queda ahí, ¿no? También hay algunos programas de voluntariado, ¿no? Y a fin de año también vamos a celebrar Navidad con los chicos de Fía y Alegría en alguno de los colegios que, que, digamos, esto define Fía y Alegría. Y, digamos, es un proyecto en el que esperamos, pues, continuar colaborando conjuntamente con... Finalmente, explícanos, por favor, ¿en qué consisten esas aulas informáticas? Bueno, son aulas, digamos, equipadas con alrededor de unos 20 computadores, ya que, digamos, se conectan a Internet, la conexión a Internet la coloca, la pone el colegio, pero también tiene un proyector y tiene una impresora y, digamos, fomenta ya que los estudiantes estén conectados y que aprovechen los recursos que tiene el Internet para, digamos, complementar su educación escolar, ¿no? Gerra, finalmente, antes de terminar la entrevista, queríamos que nos hagas este concepto acerca de las respuestas de los jóvenes a estas iniciativas del Banco Santander. Bueno, la verdad que es muy buena, ¿de acuerdo? En cuanto a las aulas informáticas, pues, son recibidas con mucho entusiasmo por los jóvenes, por los profesores, por los directores, de los colegios, y son aprovechadas también al máximo. Con respecto a Universia y al portal, bueno, realmente la misma demanda que, digamos, de los jóvenes con respecto a las oportunidades de empleo y la cantidad de postulaciones que se dan, pues, es fuerte y nos satisface y va creciendo año a año. Por eso el interés del banco sigue aportando, ¿no? Sí, por supuesto. Y en ese sentido me gustaría mencionar que no son los únicos proyectos que impulsamos muy brevemente. No quiero quitarte mucho tiempo porque en Internet el tiempo es oro. Pero, por ejemplo, con respecto a la movilidad, tenemos ferias de becas en Internet. Acabamos de lanzar la segunda feria de becas. Se puede acceder por feriabecas.universia.edu.pe. O sea que invitamos a los internautas que están interesados por conocer las propuestas que existen a entrar a la feria de becas. Tenemos un portal de becas que es permanente. La feria es temporal. ¿Temporal? ¿Hasta cuándo va? Termina ahora a fines de junio. Y tenemos otro tipo de proyectos también como el de Miríada X. Y quiero mencionarlo porque va por el concepto de los cursos MOOC. Los cursos MOOC vienen de cursos pasivos abiertos en línea de sus iniciales en inglés. Y son cursos gratuitos que se encuentran en la red, de acuerdo, a los cuales puede acceder cualquier persona. Y esos cursos han sido hechos por las universidades que integran la red universia. O sea que hay un sello de calidad, de acuerdo, que va implícito en esos cursos. Por lo que invitamos a toda tu audiencia. Teleaudiencia. Teleaudiencia. A que nos visiten en www.miríadax.net. Este es un proyecto que lo llevamos a cabo en todos los países en alianza con Telefónica Learning Services. Y tenemos más de un millón, cien mil inscripciones a cursos. Desde hace dos años que inició el proyecto. Y esos son solamente algunos de los proyectos. Hacemos mucho más. Nos volcamos, por ejemplo, de lleno a apoyar, a fortalecer las competencias de autoridades y docentes universitarios. Y también nos basamos justamente para obtener esos temas y esos contenidos y esas ideas en la Carta de Río. Que también para nosotros significa una hoja de ruta. Jezra, yo te agradezco mucho y te vamos a tener pronto con más información acerca de lo que hacen en Universia. Pero encantado, muchísimo gusto y muchísimas gracias también por esta invitación. No, muchas gracias a ti, Jezra. Ha sido Jezra Saharia, gerente general de Universia Perú, del Grupo Santander. Ya regresamos.